En RR Noticias, la opinión de Nuestro amigo el doctor Juan Roberto Reyes, quien es nuestro especialista en teos internacionales. Qué gustazo recibirte esta mañana, doctor, bienvenido. Claro que sí, mi estimadísimo Ángel, recibe junto con los amigos de RR Noticias, un gran saludo esta ocasión desde Chihuahua, en donde nos encontramos en el congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, representando a Querétaro, y claro, también, considerando el tratamiento de los temas de la agenda global, mi estimadísimo Ángel. Oye, doctor, pues un saludote hasta allá, que sea un día muy productivo para ti, y pues obviamente van a estar engalanados con tu presencia, ya lo hemos dicho, amigas y amigos, es un es una eminencia, el doctor Juan Roberto Reyes, él, pues no lo dice porque peca de modesto, pero yo sí lo puedo decir, es una auténtica eminencia, ha sido un destacado participante en diversos foros a lo largo de todo el planeta, entonces, se engalanan con tu presencia, mi querido doctor. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Ángel, y es que sí, precisamente en este encuentro donde hay representantes diplomáticos, empresarios, académicos, intelectuales, en fin, todo ello, fíjate, haciendo un balance de dos mil veinticuatro en materia internacional, y previendo cómo va la agenda para, pues para dos mil veinticinco, echando los pronósticos hacia adelante. Entonces, esta vez, fíjate, entre tantas cuestiones que hay en la agenda internacional, uno de los puntos que ha marcado precisamente la discusión de hoy, hoy viernes, pues dieciocho de octubre, está en el caso de lo que sucede en el Oriente Medio, uno de los distintos temas que están platicándose por acá, y en especial por esta cuestión que ha sido el anuncio sobre Yanja Sanwar, que es igual, perdón, que se ha comentado por parte de medios israelíes, la prensa internacional, en torno a que fue abatido el cerebro, o esta persona que organizó los ataques, pues hace prácticamente un año, el siete de octubre, en esta zona de pues de Medio Oriente, en Israel en concreto, que generó una cantidad de secuestros importantes en en la comunidad israelí. Entonces, el tema es en este caso de que parece ser que del caso del gobierno de Israel, se anuncia de una forma triunfalista esta esta situación, en el sentido de que pues puede ser el fin de de del conflicto, de lo que estamos viendo, pero, ¿sabes? Hay muchas cuestiones enigmáticas en este mismo contexto, porque aunque el problema está hasta el oriente medio, vaya, yo creo que puede desatar pues una escalada de circunstancias que todavía son incalculables, estimadísimo Ángel, teniendo de alrededor el escenario del Líbano, por supuesto, el de Gaza, y ahora que plaza a Irán, en una circunstancia que pues que cada vez parece ser que va más grande, Ángel, tenemos en puerta una posibilidad de conflicto aún más más poderoso. Tienes toda la razón, la verdad es que jamás adquirió, digamos, un peso específico, gracias al liderazgo de este hombre dictatorial, le han llamado algunos, un hombre muy duro, un hombre que pasó muchos años en cárceles de Israel, y que justamente ahí en las cárceles fue donde pudo aprender hebreo, un hombre con una capacidad excepcional para estudiar al enemigo, y pegarle donde más le dolía, y bueno, pues lo vimos el el siete de octubre de dos mil veintitrés, esta estrategia que él diseñó personalmente, y que estuvo cuidadísima, y que seguramente tardó años en 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 diseñarla, y en irla puliendo poco a poco para conseguir, pues, el el efecto precisamente deseado, y lograr escaparsele durante tantos años, pues nada menos que a las fuerzas del Mossad, esta inteligencia de Israel, que es una de las más, pues, acuciosas, de las más logradas en todo el planeta, que al Mossad se le haya escapado justamente este cuate durante tantos años, pues nos habla, obviamente, de su capacidad de análisis, y de y de saber leer al enemigo, pero bueno, por fin pudieron con él, y ya mostraron esta imagen escalofriante, captada con un dron, donde este hombre pues quedó, ahí estaba sentado en un sillón, ahí se quedó, este cuate ahí perdió la vida, en el momento mismo del ataque, ¿Qué va a pasar ahora que no está el líder histórico de Hamas, mi querido doctor? Claro que sí, fíjate que aquí hay una situación bien especial, porque se ha ido notando que desde Irán, o también desde territorios, claro, con presencia árabe, y que es muy propia de países como Líbano, en fin, todo ello, Hamas tiene yo creo que la secuela de tener sucesores, y sobre todo ver que Yan Yassin War ahora se convierte en un mártir, donde seguramente más personas o personalidades de de lado árabe van a buscar, pues tener la oportunidad de tomar el liderazgo, especialmente porque la lucha contra Israel no va a terminar aquí. Yo creo que por el lado de una búsqueda de opciones para también vengar o tomar, pues acción por propia mano de parte de grupos árabes islamistas, en este mismo sentido se puede pensar que pronto, pronto, claro, puede esto escalar, no descartamos que por aquí, por allá, en distintos territorios de la zona del Oriente Medio, los sucesores nuevamente abanderen las causas pues de Yan Yassin War y de los demás participantes de Hamas o de Hezbollah, en su caso, y pues puedan desarrollar también nuevas acciones. Ángel, es una cuestión que yo creo que apela a incrementar la seguridad, la inteligencia, la estructura de los aparatos de revisión en aeropuertos, y desde luego pensar qué podría pasar en esta zona del Oriente Medio porque pues se ve muy conflictiva. Pensamos que puede derivar en estas mismas situaciones de que se exageren las expectativas de represalias de parte de los grupos que son de parte de Hamas o de Hezbollah también, y pues ahora sí que, caramba, marcan muchas cosas en este sentido, y por el otro lado, de Israel que, aunque estábamos comentando brevemente que quizás de manera triunfalista se anuncia esto como el fin de, o el principio del fin de este conflicto, pues no lo vemos así, yo creo que Israel se va a ir con todo, ahora pues con una mayor capacidad, no sólo en Líbano, yo creo que la siguiente carta va a ser Irán, se van a ir por allí. Además, doctor, me preocupa a mí profundamente, hago eco de la preocupación que han hecho los familiares de estos rehenes que todavía tiene Hamas, porque pues se temen que puedan desquitarse de la muerte de su líder, pues obviamente con los familiares de estas personas de origen israelí, y que pueda haber pues un asesinato masivo, y que luego pues se exhiban, a lo mejor ahí los los cadáveres o los profanen, yo no sé, puede, puede haber una reacción evidentemente muy violenta por parte de Hamas, y además, seamos honestos, en la, en la narrativa que tienen estos grupos terroristas, y además también en, en esta guerra santa que ellos han, han, asumido que están realizando en contra de Israel y en contra del mundo, pues en realidad ya volvieron mártir a este señor, y pues casi, casi lo van a, digo, pues obviamente los árabes no, no, no canonizan, pero sería el equivalente, lo van a volver un, un auténtico mártir a este señor, y creo que seguirá estando sin estar, es decir, después de fallecido, esto va a generar que se enardezcan más sus seguidores más, pues más radicales, vamos a decirlo así. Exacto. Sí, fíjate que primero en el tema de los rehenes que tienen este, pues los miembros del grupo, del grupo de Hamas, yo siento que sería la última carta, la última carta precisamente en una especie de juego de negociación, pensar en la vida de ellos, porque pues ya transcurrió bastante tiempo, pero da la impresión de que pues por ahí podría ser, pues el último elemento de negociación para no solo pactar una paz o forzar a ello, pero yo creo que ya Israel los tiene prácticamente acorralados, y buscaría de cualquier forma, pues a lo mejor, esperemos un rescate que pueda ser, pues ahora sí que de carácter extraordinario, si es que claro, los ubica, ¿no? Entonces, esta parte pues lleva a pensar eso, y desde luego también la otra alternativa que es, quizás, si esperemos que no ocurra, pues a lo mejor diezmar de parte del grupo de Hamas, a los rehenes, que sería algo algo terrible, ya sería algo así como no tener nada que ganar en este mismo conflicto, y entonces sería la carta, pero de Hamas. Y por el otro lado, sí, Ángel, precisamente, yo creo que el espíritu de Yanja Singwar, que pues sí, ya he hecho un mártir, y desde luego, pues en un corredor de países que tienen esta inclinación anti-israelí, puede generar, sí, claro, la radicalización, pero muy, pero muy extrema, sobre las posibles acciones que podrían devengar en el futuro sobre, pues, instalaciones de Israel, personas de Israel, en fin, una situación que lleva a incrementar la seguridad, pero también elevar las tensiones, estamos en una circunstancia que, pues, yo creo que se avizora algo peligrosa, porque, pues, implica ya la participación de gente de varias nacionalidades en este conflicto, pues, que no va a cesar este maízimo, Ángel, ¿cómo ves? Sí, Israel, como dices tú, ya se arrancaste esta conversación, si ellos piensan de manera triunfalista que ya con la el abatimiento de este líder de jamás, ya se acabó cualquier acción bélica, están muy equivocados, y pues, a lo mejor no están midiendo exactamente las repercusiones que esto tendrá en el corto y en el mediano plazo. Doctor, ha sido un gustazo recibirte, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, mi estimadísimo Ángel, y claro, desde Chihuahua, que aquí también, fíjate, empieza a visorarse un poquito de frío, no deja de estar, claro, encontraste la calidez de RDR Noticias, me imagino que por allá, en cabina, precisamente en Querétaro, debe haber esta misma calidez, pero Ángel, con el frío que seguramente debe estar acompañando la mañana, la intemperie, pues, ya sabemos que es viernes, es viernes de... Del cafecito, mi querido doctor, y aquí lo tenemos en mano, mira, a tu salud esta mañana, a la distancia, te mando un gran abrazo, nos encontramos dentro de ocho días. Claro que sí, mi estimadísimo Ángel, y pues vamos a disfrutar de ello, pues el café, ya sabemos, ayuda mucho para elevar la energía, tener buen humor, en fin, muchísimas cosas que se hablan en torno de él. Vamos a procurar que todos tengamos excelente viernes y también extrañado fin de semana, y nos vemos pronto por allá. El doctor Juan Roberto Reyes, nuestro especialista en temas internacionales, viene ahora Erick del Ángel con el reporte vial.